bien porque me dicen que no estamos me creen que mañana se hacen dólares un sábado extremadamente complicado demasiado desde el miércoles ya viene complicado para la carrera y para nosotros demasiado pero bueno hay que ir con lo que hay en el momento y hay que saberlo llevar así es lo que toca